¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante interesante. Ya sabéis que hoy es la presentación de Crystal Ward, así que vais a tener todo el contenido, toda la información sobre la nueva temporada aquí en el canal. Y en este vídeo, gente, vengo a enseñaros los grandes cambios que han hecho en algunos personajes del juego, en este caso en Twitch, Fuce e Iku. Principalmente le han tocado la habilidad a estos tres personajes y un poquito el armamento, en este caso, a Fuce. Así que, nada, espero que os mole muchísimo. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Por cierto, cada clip, en este caso, voy a poner clips entre medias, ¿no? Porque explico un poquito la habilidad y luego enseño cómo es el personaje en partida. Pero, igualmente, si queréis gameplay con cada uno de estos nuevos operadores, ¿cómo son estos cambios en partida? ¿Cómo es, en este caso, jugar con Twitch ahora en una partida normal y corriente? Si veo que este vídeo lo apoyáis muchísimo, yo mañana mismo subo mi primer gameplay con alguno de estos tres personajes que, la verdad, que están bastante, bastante bien. Así que, directamente, amigos y amigas, no me entretengo más y os dejo con el vídeo. Vamos allá. Vale, gente, pues ya he estado por aquí como primer cambio. Como bien he dicho en la introducción del vídeo, es a Fuce. Vamos a ver a Fuce, vamos a ver lo que le han hecho a este personaje. La verdad que yo ya lo he visto y, sinceramente, creo que va a cambiar, sobre todo, la jugabilidad de este personaje. De hecho, creo que se va a utilizar más porque, sí, han cambiado su habilidad, han cambiado bastantes cosas de su habilidad, como esta. La verdad que es súper tocho lo que le han hecho al personaje y, principalmente, ahora puede colocar, bueno, su carga de Fuce y su habilidad en paredes reforzadas y en traspillas reforzadas. Eso es algo que, bueno, vamos a ver ahora. Y, como digo, ahora, pues tiene un pequeño cooldown también cuando va a romper o lo que sea, como Thermite, como cualquier operador de este estilo, como Ivana, como cualquier Breacher, por así decirlo. Tiene como un pequeño cooldown y, como digo, se puede poner en paredes reforzadas y también en trampillas reforzadas, que la verdad que es una auténtica locura y así se vería, ¿no? En este caso se me hace súper raro, pero sí, sí, la verdad que sí, se puede poner en trampillas reforzadas. Eso sí, tarda un poco en explotar, puede romper la habilidad en ese pequeño cooldown, ¿no?, que tarda en explotar. Y una cosa muy curiosa es lo que vais a ver también a continuación, porque hablando de que te pueden romper los defensores en la carga, por así decirlo, la, bueno, la habilidad de Fuce, de esta manera. Lo que pasa es que siempre va a salir una granada. Ahora vais a entender a lo que me refiero. Aparta, tú, vente para acá. Vale, pero esto, ahí vemos la carga. Le disparamos. Bueno, Pablo, hijo, bro, no ha pasado lo que quería. Por cierto, le han subido el retroceso a la AK, ¿vale? Tipo, le han subido muchísimo el retroceso, luego veréis un vídeo próximamente en el canal que, bueno, vais a ver la diferencia entre la AK normal y la AK que va a estar en Crystal Guard. La verdad que hay una diferencia brutal. Y bueno, vais a ver a lo que me refiero, al fin y al cabo, ¿vale? Básicamente es esto, atentos, ¿eh? ¿Lo veis? Y siempre termina tirando una granada. Tira las mismas cinco granadas de siempre, pero ahora, pues bueno, está esto de que cuando detona siempre va a tirar una antes de romperlo. Porque sale como un pequeño, sí, como un pequeño palo, por así decirlo, de la habilidad que puede romper como defensor. Se ve poco, eso sí, pero que puede romper como defensor para que no esté tan roto. Incoming. Como siguiente reward que en este caso tendríamos a E-Coco. Como bien podéis ver, han limpiado, por así decirlo, la pantallita esta que tiene la habilidad de E-Coco, que ya sabéis que antes, pues no era tan transparente como ahora. Y aparte, pues como digo, cuando te vas acercando a un aparato electrónico, te va pitando cada vez más. Si os dais cuenta, nos acercamos aquí a la bomba, estamos prácticamente al lado y nos va pitando más. Eso es algo también bastante, bastante guapo y nuevo que ha metido en el nuevo personaje. Una cosa también curiosa es que en este caso cuando apuntáis al aparato electrónico, arriba a la derecha, si os dais cuenta, os sale lo que es exactamente. Cosa que antes tampoco estaba, por así decirlo. Y otra cosa bastante, bastante curiosa es que, como digo, podéis espotear, en este caso, al Vigil cuando tiene la habilidad. Fijaos, y le espoteamos con la C y fijaos que es Vigil, ¿no? Es como un Jackal 2.0, ahora Iku, con una distancia de 20 metros, no ha cambiado absolutamente nada. Y también el punto este con la Z, la verdad que es una auténtica locura. Esto mola bastante y, como digo, no hace falta estar apuntando para espotear a Vigil o para espotear la bomba o lo que sea. Solamente os tenéis que simplemente apuntar, por así decirlo. Apuntar siempre lo vais a espotear y, bueno, sin apuntar, pues como digo, le apuntas al objeto y directamente lo espoteas. Y esto, la verdad que va a ser un Jackal 2.0 a una distancia de 20 metros. Y lo de sinceramente, lo de que vaya pitando cuando te vayas acercando más, me parece una locura, ¿no? Porque para, a la hora de cazar a ese Vigil o a lo que sea, si os ponemos aquí, fijaos como pita. Y, sin embargo, nos alejamos, pita menos, ¿sabéis? Entonces, no sé, la verdad que es una auténtica locura. Es algo nuevo que han puesto, en este caso, a Iku. También, pues, el tema de la pantallita que ahora es mucho más transparente que antes. Así que, la verdad que está bastante, bastante bien. Vamos a pasar directamente con Twitch, pero eso sí. Os voy a poner un pequeño clip con Iku, en este caso, en partida, para que realmente veáis a lo que me refiero. Y, bueno, sepáis cómo funciona este personaje en partida. Aunque, igualmente, como digo, apoyarlo con un buen like para que mañana mismo tengáis un gameplay con alguno de estos nuevos rewards en el canal. Así que, nada, pasamos directamente con Twitch. ¡Lecho! Ah, pues sí, míralo. Tienes que apuntar, creo. Sí, 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 sí. Bonito, la verdad. Míralo, míralo. Vale, pues te espoteo y tú rompes, si quieres. Mira, hay un este en principal, pero si lo quieres romper. En principal, eso es. La cámara, rompe también la cámara. Qué guapo esto de Iku, ¿no, gente? Y para terminar, amigos y amigas, con estos grandes cambios de operadores, estaríamos con Twitch. Yo diría el cambio más tocho, el cambio más grande y el cambio que más se va a notar junto a Fuce, sinceramente. Es, en este caso, el rework que le han hecho a Twitch. Como bien estáis viendo, Twitch pasa a tener un dron normal. Desde la fase 1 de preparación, ¿vale? Sale ya con este dron normal, que lo puedes recoger. Y aparte, tiene sus dos drones electrochoques. Lo mejor, en este caso, es lo que todavía no habéis visto, que nos vamos a ir para la zona de azul. Que es, en este caso, han cambiado los drones electrochoques. Ahora los vais a ver. El dron de Twitch puede saltar. Es una auténtica locura, con un diferente sonido, si os dais cuenta. Salta y suena un diferente sonido. Aparte, en este caso, ya no tira, por así decirlo, lásers. ¿Vale? Tira como rayos directamente. No, a ver, ya no tira esos rayos eléctricos que he tirado antes, sino que tira como unos lásers. Que quitan cinco de vida. Antes quitaban uno, ahora quitan cinco. Y, como digo, no tienen distancia máxima, ¿vale? Yo me puedo poner aquí. Dame un segundo. Yo me puedo poner aquí y puedo romper. Efectivamente, eso no tiene distancia. Es una locura. Y tengo dos. Es que tengo dos. Es una auténtica maravilla. Y, como digo, fijaos. Es que fijaos la locura que es esto. ¡Guau! Es una maldita locura. Y mira. Es que, ¿en qué momento nos íbamos a imaginar? Que, bueno, íbamos a poder tener esto con Twitch. La verdad que es una locura. Entonces, ahora Twitch pasa de tener dos drones que antes no saltaban a que ahora puedan saltar. Que quiten cinco de vida que no tengan distancia máxima con ese láser que tiran directamente. Y, aparte, tiene un drone normal y corriente que le sirve, pues, también para dar información, etcétera, etcétera. Una cosa muy graciosa que nos pasó a mí y a Melo es que estuvimos probando a Twitch, a diferentes personajes, sin saber absolutamente nada. Y, claro, como Twitch siempre ha sido un operador que nunca saltaba, ¿no? El drone no podía saltar, pues, nunca se nos ocurrió darle al botón de saltar. Bueno, Caramelo le dio al día siguiente y... ¡Huala! Ah, pero sí, mira, tienes que apuntar, creo. Sí, claro, tienes que marcar justo la tipa. Bonito, la verdad. Míralo, míralo. Vamos marcando, ¿vale? Lo voy rompiendo. Si queréis por... Ah, pues, te poteo y te rompe, si queréis. Mira, hay un... Este en principal, pero se os queda cuenta. En principal, esos. La cámara, rompe también la cámara. Y ya estaría por aquí, dejaríamos en este caso, este vídeo donde enseño, pues, los tres grandes cambios que han hecho en estos tres operadores, tanto IQ como Fuce como Twitch. Espero que os haya gustado. Dejadme abajo en los comentarios cuál ha sido el cambio que más os ha impactado y qué cambio queréis que... Bueno, haga ya un gameplay sobre él, como he dicho en la introducción del vídeo, apoyarlo con un buen like. Que yo veo que realmente este vídeo y los demás que estoy subiendo y los que quedan por subir, que estoy subiendo sobre Crystal Guard, reciben apoyo para ya mañana empezar con los gameplays. Tanto en los nuevos mapas, con los nuevos personajes. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Como digo, estaré leyendo abajo en los comentarios cuál ha sido el gran rework que más os ha sorprendido. ¿El de Twitch, el de Fuce o el de IQ? Como digo, estaré leyendo abajo en los comentarios. Es un placer, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.